¡Puede ser! ¡Puede ser! Bernardo Oliva, se gana, nos vamos a Haití a Pucalpa, Tingo María, siempre con los cíclicos en la toronja, aunque los años pasen. ¿Y cómo dice? ¿Dónde está Frida Neiva? ¿Dónde está Frida Neiva? ¿Se ve Neiva Quino? Y una baldecita, y otra baldecita, Benjamín Mesa. ¡El homenajeado! 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 Salud, salud. Ricardo Añopari, arriba Salacita. No es novedad para la mamá y para la Johana. No es novedad para la mamá y para la Johana. No es novedad cuando yo tomo. No me da su esposa, no me da su esposa. No me da su esposa, no me da su esposa. No me da su esposa, no me da su esposa. Por el patrón bajo mi noche, yo no vivo de la gente ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Todo y cereza! Benjamín Mesa, ¿dónde está Benjamín? ¡Vamos bailando y besando! ¿Dónde están Clavos? ¿Dónde están Clavos? ¡Que levanten los brazos! ¡Vamos Daniel Yaupari! ¡Siempre por el recreo Coripaca! ¡Arriba! 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 ¡Bailando! ¡Glasando! ¡Bailando! ¡Tomando su cervecita! ¿Dónde está la familia Ricaldi Yaupari? ¡Para la familia Valenzuela Yaupari! ¡Esa bandecita! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma! ¡Oye, Ricardo! ¡Salud, salud! ¿Dónde está Ricardo? ¿Cómo estamos Ricardo? ¡En su tierra! ¡En su tierra que lo vio nacer! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!